Esta es Ciana. Le encanta ver películas, programas de televisión y películas. Encontrar inspiración para sus propias creaciones. Ella es excelente para idear ideas. A ella le encanta filmar en diferentes lugares para diferentes historias. Ella hace los videos sin importancia al equipo. Ella tiene la capacidad de trabajar bajo presión y cumplir plazos ajustados. Con más experiencia hay posibilidades ilimitadas para el futuro.